Muy bien, estimados colegas, bienvenidos a este video que vamos a mostrar cómo integrar el 2D, doble y 3D. Le va a ayudar mucho en todas las anomalías, por ejemplo, patología del cerebro, por ejemplo, si tienes un problema vascular o el corazón, súper importante, la utilización de 2D, doble y 3D. En el cerebro, por ejemplo, cuando tenemos un feto encefálico, es fácil por vía vaginal, pero cuando está en transverso o en podálico necesitas los cortes agitario y coronal y eso lo vas a obtener con el 3D. También vamos a ver la utilidad del 2D en tener calidad de imagen y eso nos va a servir para utilizar el 2D, el doble y el 3D. Les enseño un video como hemos hecho para evaluar la carita en anomalías de la cara, del corazón y del cerebro. Les va a ayudar, espero que les sea de utilidad y realmente espero que en estas fechas de Navidad lo pasen junto con toda su familia y aquellos que perdieron su familia. Pero bueno, recordaros con mucho cariño y es muy importante que todos nos vacunemos para que cada día estemos juntos. Espero que les agradezca esta parte de este video y acuérdense que ustedes lo que quieran más profundizar este curso, los invito para este día martes 21 de diciembre, antes de Navidad. Estamos empezando el curso integral que dura 9 semanas, donde van a aprender cómo se integra el 2D, el doble y 3D y creo que le va a ser de mucha utilidad para usted y para su paciente. Donde usted va a poder diagnosticar fundamentalmente patologías que le va a servir a la paciente y saber qué realizar y qué procedimientos deberíamos concretar. Ok, muy bien doctores, espero realmente que de aquellos que quieran profundizar, meterse más a este curso. Además, les deseo realmente de corazón que pase una linda Navidad y si no tengo la oportunidad de verlos, que tengan un feliz año próximo. Que lo pasen súper bien, que les vaya todo, todo súper bien y que todos sus deseos se cumplan en este año 2022, que todo les salga súper bien. Muchísimas gracias y la escuela está para servirlo y fundamentalmente para que usted aprenda y estoy seguro porque uno de los adjetivos más importantes de la escuela es que usted aprenda. Muchísimas gracias y una feliz Navidad. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se integra tanto el 2D, doble y 3D en la parte de carita, después veremos corazón y si nos da la oportunidad veremos cerebro. Entonces, ¿cómo integramos? Lo primero que tenemos que ver es cómo está ubicado el feto. La ubicación es muy importante, como ustedes se han dado cuenta, este dedito está cefálico derecho. Entonces, yo pongo, ya saben, siempre en forma de C, la columna tiene que ponerse horizontal. Cuando la columna se pone horizontal, lo pongo al centro, lo pongo toda imagen de roto, como ustedes ya saben, deben ponerse al centro. Y ahí giramos 90 grados y tenemos el diámetro biparietal. Acá el diámetro biparietal, este sería el occipucio y esta sería la carita. Para encontrar la carita, que es un perfil perfecto, vean ustedes, acá yo pongo el centro, giro 90 grados y tengo ustedes el corte de perfil. ¿Ok? Bueno, ahí tiene la manita un poquito que se metió, la manita, pero ahí tenemos el perfil. ¿Ok? El perfil importante. Por ejemplo, ¿en qué nos ayudaría el doble? ¿En qué nos ayudaría el doble para evaluar el perfil? Por ejemplo, como ustedes saben, el líquido amniótico se produce por dos momentos, uno por la orina del feto y la otra por la secreción del pulmón y eso sale por las fosas nasales. Si yo pusiera el doble, por ejemplo, yo pusiera el doble, vean ustedes, es importante, yo pusiera el doble, entonces yo vería flujo, miran, a las fosas nasales. Vean ustedes acá, significa que ese pulmón indirectamente está funcionando perfectamente. Vean cómo el flujo a nivel de las fosas nasales, sale. Eso nos está diciendo que este feto no tiene, en este caso, una deficiencia o una hipoplasia pulmonar. Entonces, el pulmón está funcionando bien, se están saliendo las secreciones y eso lo podemos evaluar con el doble. Lo otro también importante que nos permite evaluar es el 3D. El 3D no se permite evaluar, vamos a ver, saquemos la manita, esa manita que está ahí, que nos está permitiendo que no tengamos una buena visualización. Vamos a ver si lo podemos mover, a ver si lo podemos mover, para que podamos evidenciar su carita. Siempre el corte debe ser de perfil, cuanto más de perfil sea, mucho mejor. Ok, vean ustedes, ya saben la técnica, el corte de diámetro y parietal, lo ponen al centro, ¿no es cierto? Vamos a moverlos acá, ahí son. Lo ponen al centro, giran 90 grados, corte coronal de cara y echan el reductón 90 grados. Ven ustedes, están mirando para acá, ustedes pueden ver, ven ustedes, hay el perfil perfecto. Ok, perfecto, ya saben que debe de trabajarse con 3D, un ángulo de 70 grados y calidad de imagen, en este caso no se mueve tanto la carita, por lo cual podemos hacer una calidad de calidad muy buena, ¿no? Una calidad de alta muy buena. Vean ustedes, lo pongan horizontal, ahí está. Diminuimos la ganancia, aumente el rango dinámico, o disminuye el rango dinámico, disculpen, y ahí van a tener la carita. Ok, vamos a esperar un ratito que se tranquilice, porque vamos a aprender los cortes, los cortes coronales de carita. ¿Estamos viendo un poquito? Ahí está, perfecto, no te muevas. Vamos a ver si lo capturamos bastante bien. Vean ustedes, esta es la carita. Pero, más que la carita, yo les recomiendo trabajar con multiplanares. ¿Qué ventaja tiene multiplanar? Es que te permite, primero, evidenciar una simetría a nivel, por ejemplo, acá una simetría de los globos oculares. De ahí van a poner su región de interés en la nariz. Ahí está, mire esa simetría. En el plano C, tengo un corte coronal ideal. Cuando ya tienen todo eso, pues ahí activen. ¿Qué ventaja tiene? Porque si yo quiero ver el hueso nasal, lo puedo ver. Miren, en el plano A, yo puedo ver el hueso nasal y este hueso nasal. Puedo, quiero ver, por ejemplo, el maxilar. Puedo ver el maxilar. ¿Ven ustedes completito este maxilar? Acá, lo ven acá. Completito el maxilar. Si yo quisiera ver, por ejemplo, la lengua, si está bien. O quiero ver la parte inferior, el maxilar. Quiero ver boca y fosa nasal. Y les puedo ir hacia adelante y veo la boquita en este plano. Es el lindo, bien, boca y fosa nasal. Entonces, si usted aprende esto súper bien, y si quiere aprender mucho más y profundizar más, los invito a este curso integral que empieza este martes 21, ¿no? 21, para aquellos que quieran profundizar más, donde vamos a integrar toda la parte 2D, doble y 3D. Y acá es importante, porque no solamente les va a servir a ustedes para hacer la parte de las anomalías de la parte de la cara, sino que también, si usted quiere, puede usar esta técnica para hacer la carita. Vean ustedes, usted viene la carita. Vean ustedes, importante. Miren esa carita hermosa. Cuando hacen simetría, si trabajan con multiplanares, vean ustedes cómo se puede ver, si evidenciar. Súper, súper linda, ¿no? Súper linda esta carita. Vean, hermoso. Esa carita linda. Y también, y así quieren, también pueden utilizar. Pueden utilizar otras tecnologías, ¿no? Que quieran verla como real, ¿ok? Y ahí sí vamos a ver la forma de la carita, vamos a trabajar, o ver diferentes colores. Y eso también lo van a aprender en el curso integral, ¿ok? Vean ustedes cómo podemos tener diferentes colores, diferentes optimizaciones, ¿ok? Muy, muy importante. ¿Ok? Muy importante. Vamos a ver. Aquí está. Acá está. Y entonces, vean ustedes cómo podemos ver esa carita de ese bebito. Está hermoso, lindo, y lo podemos diferenciar y podemos ver diferentes contrastes. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a poner, vamos a poner ahí. Vamos a poner, ahí está mucho mejor. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, así podemos silenciar la carita. Y ahora vamos a ver cómo evaluar el corazón fetal. Muy bien. Ahora vamos a ver lo del corazón. El corazón, en 2D, obvio, es los cortes de Yagel. ¿Cómo se hace? Cuentas cuatro cámaras, una sola costilla. Mira, y te diriges a la cabeza de feto porque la punta del corazón está hacia arriba. ¿Cómo se que la punta del corazón está hacia arriba? Tras una línea, mira, esta es la columna. Tras una línea imaginaria. Mira, y cuando el lápiz del corazón está encima de esta línea, digo, la punta del corazón está hacia arriba. Cuando la punta del corazón está hacia arriba, lo único que tengo que hacer para encontrar los cortes de Yagel, es verme, dirigirme a la cabeza de feto. Y es muy importante la orientación. Si yo no me oriento, es difícil. Mira, yo ya sé que la punta del corazón, dónde está el corazón y dónde está la cabeza. Me dirijo a la cabeza, mira. Si yo me dirijo a la cabeza, voy a ver la salida de la aorta. Mira, yo veo. Y me dijo, esta es la salida de la aorta. Esta es la salida de la aorta. Sigo inclinando la pulmonar. La pulmonar siempre casi se dirige a la columna. Y sigo inclinando y tengo el corte de tres vasos. Tres vasos tráquea. Pulmonar, aorta, venacaba, superior y tráquea. ¿Qué ventaja tengo? Si usa el Doppler, esta puntita sería el ismo aórtico de la aorta. La continuación de la aorta a la puntita sería el ismo aórtico. Y esta puntita sería el ductus arteriosus. Y vamos a comprobarlo. Miren. Yo pongo PW. Definuyo bien mi cursor, mi ventana. Y pongo a nivel de la puntita de la aorta. ¿Ok? Vean ustedes la puntita de la aorta. Y este sería el ismo aórtico. Se movió. No hay problema. Lo encontramos de nuevo. No repito eso un ratito, por favor. Ahí está. ¿Ves? Y ahí tengo el ismo aórtico. Ahí tengo el ismo aórtico. Vean ustedes. Acá tengo el nadir. Que es característico del ismo aórtico. Entonces ya integro, obviamente, el Doppler. Integro el 2D con los cortes de llave. ¿Qué más me puede ayudar? Pues miren, un corazón. Vean ustedes la salida de la aorta. Siempre una cosa importantísima que tienen que hacer cuenta. Es decir, cuando usted evalúa, evalúa el corazón siempre en 2D. Nunca en movimiento. Y eso le va a permitir evaluar las válvulas. Miren ustedes. Acá está la válvula. Cuando la válvula está cerrada, se ve la válvula. Eso está en diástole. Mientras que cuando está en sístole, la válvula no se ve. En cambio, si usted ve todo el tiempo la válvula. Si usted ve todo el tiempo la válvula. Por ejemplo, acá estoy simulando. Esto es una patología valvular. Y tú sabes que cuando utilices una cardiopatía, lo primero que se altera son las válvulas. Entonces, vean ustedes. Se puede evaluar. Y esto, obviamente, lo puede evaluar con el Doppler. ¿Ok? Entonces, acuérdense ustedes. Siempre trabaja en corazón en sí. Si quieren profundizarlos, ya saben que pueden utilizar. Obviamente, llevar este curso. Que empezamos este 21. Que le va a agradar. Y combinamos el 2D, el Doppler. Y el 3D en diferentes patologías. Por ejemplo, acá vamos a utilizar el 4D. El 4D es importante para el corazón. Miren, es importante para el corazón. ¿Por qué? Porque vamos a capturar el 4D. ¿Ok? Vamos a capturar el corazón en 4D. El ángulo, sí, pequeño. Lo ideal en 4D es no mayor de 30. Lo ideal sería 20. Ahí vamos a capturar. Y vamos a ver el ángulo que debemos capturar. ¿Ok? No respires, por favor. No respires. No respires. Ahí está capturando. No respires. Trata de no respirar. Eso. Muy bien. Ya capturó. Y entonces te captura el movimiento. ¿No? El corazón, el movimiento. ¿Ok? Está reconstruyendo la imagen. ¿Ok? Está reconstruyendo la imagen. Para poder capturar y volver a trabajar el movimiento. Esta es la técnica STIC. ¿No? Lo vamos a estudiar. Pero primero, para aprender bien la técnica STIC. Necesito necesariamente hacer el, hacer muy bien la parte de 2D. Y utilizar el doper, que es sumamente importante. ¿Ok? Entonces vean ustedes que se puede aplicar. Pero mucho más importante, en este caso, ante una patología cardíaca. Obviamente, es hacer los cortes y jaggle. Y utilizar el doper para evaluar el corazón fetal. ¿Ok? Vean ustedes el corazoncito. Entonces usted pone el corazón. ¿Ok? Y eso siempre ustedes aprendan a vascular. Que eso es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces eso lo van a ver ustedes. Los que quieran profundizar. En el curso del doper. O sea, del curso de integral que involucra el 2D, doper y 3D. ¿Vean? Acá lo del corazoncito. Vean ustedes. ¿Van ustedes el corazoncito? Se está moviendo el fetito. Obviamente. Se está moviendo. Vean ustedes. Se está moviendo. Y acá, por ejemplo, podemos utilizar el doper. Que nos va a permitir ver mejor muchas estructuras. ¿No? Obviamente hay que optimizarlo. Hay que optimizarlo para evidenciar mejor el doper. ¿Ok? Vamos a optimizarlo. Perfecto. Entonces, vean ustedes. Se trabaja con. Para optimizar este doper. Se trabaja con la ganancia. Con el filtro. Y con la velocidad. Con el PRF. Vean ustedes. Ahí ven llenado. Árículo ventriculado. Ahí ven la salida de la aorta. Siempre les recomiendo que trabajen con dual. ¿No? Por ahí cuatro cámaras. Vean ustedes como se ve perfectamente. Vean ustedes la salida de la aorta. El color azul. Vean la salida de la aorta. ¿Ves? Y el corte de tres vasos. Vean la pulmonar. Y el corte de tres vasos. Vean llenado. Árículo ventricular. Que se ve súper, súper bien. ¿Ok? Y ahí se puede evaluar todo. Todas las estructuras del corazón. Entonces, muy importante. ¿Ok? ¿Ok? Entonces. Esto si quieren aprenderlo más. ¿Cómo se optimiza? Pues como les decía. Los pueden invitar al curso integral. Que se empieza este 21 de diciembre. Muy cerca de Navidad. Que hay un descuento especial. Por Navidad. ¿Ok? Siempre trabajen. Siempre trabajen. Encinen. Vean ustedes como hace el llenado auriculo ventricular. Siempre encinen. ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? Y ustedes cuando hagan el doper. Siempre miren el 2D. No miren el doper. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque a veces no miramos el doper. Y ahí nos equivocamos. ¿Ok? Siempre miren el doper. Y otra cosa muy importante. Siempre busquen ventana. La ventana es muy súper importante. Para evaluar. ¿Ok? Siempre busquen ventana. Ventana es lo más importante. Si no tienes ventana. Es bastante difícil de evaluar. ¿Ok? Miren como. Acá se está muy interfetito. Pero. Vean ustedes. Como podemos optimizarlo adecuadamente. ¿Ok? Vamos a llenar. Y ahí no trabajan en eso. Trabajan con dual. Siempre trabajan con dual. Y miran solamente el 2D. ¿Ok? Ahí bien llenado. Vean la salida de la aorta. Ahí. Ahí está. Ahí la salida de la aorta. La pulmonar. Y el corte de tres vasos. ¿Ok? Miren. Ahí está. La aorta y la pulmonar del mismo color. La aorta y la pulmonar significa que si tuviera una cardiopatía no sería ducto dependiente. Y ahí sí van bajando. Van bajando. Hasta encontrar. Van bajando. Van a la aorta. ¿No? Y si van bajando hasta la aorta. Súper bien. Se ve bien. Se ve bien. Súper la aorta. Y acá tienen el llenado auriculoventricular. Y así podemos combinar las diferentes patologías y el estudio de corazón. Ahora vamos a ver la parte del cerebro que es muy importante. El cerebro es súper importante. Miren ustedes cómo se integra. Pues ya saben. Se ve la columna horizontal. Lo pones al centro de la cabecita y giras 90 grados. Y vas a encontrar el corte trastalámico. Pues ahí está. Súper bien. Subes detrás ventricular. Pasa hacia la columna. Y detrás se revelar. Ese es el screening. Que ya todos lo conocen. Pero muchas veces necesitas hacer los cortes agitales y coronales. Y muchas veces el feto está en transverso. El feto está en podálico. Y no vas a poder hacerlo vía vaginal. Entonces. ¿Cómo haces? Utilizas el 3D. Para hacer 3D. Yo te recomiendo que utilices fundamentalmente este corte. El case revelar. El case revelar te va a permitir mejor capturar los cortes agitales y coronales. Bueno. Hay que esperar un ratito que la cabecita se está moviendo. Entonces. Este corte. En este corte es muy importante. El corte. Case revelar. ¿Por qué te recomiendo este corte? Porque vas a ver la parte posterior. Si tú lo haces en el corte trastalámico. No verías la parte posterior. ¿Ok? Vamos a esperar un ratito que se tranquilice. Acá el corte. Cuando hagas el 3D. El ángulo es 180. Es 80. ¿Ok? El ángulo de acá es 80. La captura es en 80 grados. ¿Ok? Hay que capturar en 80. No se mueve alta calidad. ¿Ok? Podemos optimizar. Vamos a salir de acá. Podemos trabajar con 2 a 3 focos. Con línea de densidad alta. Muy bien. Muy bien. Alta línea de densidad. Para tener una mejor calidad de imagen. ¿Ok? Y ahí vamos a capturar la imagen. ¿Ok? No se mueva. No se mueve. Y capturamos. Miren ustedes. Estamos haciendo la captura. Super bien. Entonces ahí vamos a trabajar con multiplanares. Y entonces lo ideal es tu base es la línea interemiférica. Entonces vean ustedes. Cambiamos en el plano B. Ponemos vertical. Y automáticamente yo voy a obtener el corte sagital y el corte coronal. El plano A, el corte sagital y el plano B, el corte coronal. Te recomiendo que tu línea, tu área, lo pongas, la región de interés lo pongas en el cuerpo calloso. ¿Ok? En el cuerpo calloso te lo recomiendo. Entonces pones el cuerpo calloso. Acá. Ideal. Pon siempre simétrico. Es muy importante. ¿Ok? La simetría es muy importante. En el plano C. Por la simetría. Y ahí tiene los cortes. Los cortes ideales del cerebro. ¿Ok? Muy importante. Por ejemplo. Si quieres ver, por ejemplo, los cortes coronales. Entonces lo único que tienes que hacer es adelante o hacia atrás. ¿Ok? Acá me estoy yendo hacia la parte posterior. Y acá me estoy yendo hacia la parte anterior. Entonces, por ejemplo, acá tengo el coronal anterior. ¿No es cierto? El coronal caudal. El coronal castalámico. Y el coronal occipital. Ahora se hizo la calcarina y todo por evidenciar. Se ve perfecto. Igual sucede en esa gital. Vamos a la parte media. Vamos a la parte media. Voy a la parte media. Y vean ustedes. Yo puedo irme a ver los cortes. El sagital medio. Yo puedo hacer el sagital medio. Puedo hacer el parasagital. Y el parasagital derecho. Y el parasagital izquierdo. Este es lo que se ve en los presos coroideos. Y me estoy yendo hacia el medio. ¿Ok? Muy importante. Tener presente eso. ¿No? Vean ustedes. Y puedo evidenciar perfectamente el cerebro fetal. Entonces, les decía. Los invito. Realmente, estoy seguro que van a aprender en este curso integral. Que se combina el 2D, el doble y el 3D. Y además, tiene una duración de nueve semanas. Donde vamos a tener supercasos clínicos. Vamos a evidenciar los masterclass en vivo con pacientes. Y fundamentalmente, el objetivo es que usted maneje el 2D, el doble y el 3D. ¿Ok? Entonces, los invito a este 21 de diciembre. Donde vamos a tener la inauguración. Y espero contar con su presencia. Y fundamentalmente, el objetivo de la escuela es que usted aprenda. Y estoy seguro que eso va a ser así. Muchas gracias.